Hemos previsto para el día de la fecha la entrega de los certificados de aquellos que hicieron los cursos hasta el mes de septiembre del corriente año. Son, por supuesto, de las distintas especialidades en que se dividen los cursos de capacitación. Y bueno, queríamos, ¿no es cierto?, darle realmente el reconocimiento a todos aquellos que se esforzaron en venir a capacitarse porque era el anhelo precisamente de lo que nosotros hemos previsto en nuestro centro de capacitación para que aquella persona que logre capacitarse tenga, si es desocupado, la posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Y se está ocupado de poder calificarse mejor en su lugar de trabajo. Indudablemente que a nosotros nos significó un retraso, digamos así, a pesar de que nosotros nunca nos detuvimos y siempre estuvimos en la dinámica de poder darle, digamos así, la vida que necesitaba nuestro centro de capacitación. Así es que, bueno, este año por eso mismo estamos entregando los certificados que no habíamos podido hacer antes, precisamente por la pandemia que sacó del mundo, lógicamente. Pero de todas formas, hoy, si bien es cierto que estamos dentro de un riesgo nuevamente, tratamos de cubrir, ¿no es cierto?, el distanciamiento, o sea, de cumplir con las normas que rige el protocolo de las autoridades sanitarias del orden nacional y de nuestra organización gremial. Evidentemente nosotros tenemos una particularidad en la formación profesional que no puede ser virtual en el sector metalúrgico. Hemos utilizado el año pasado herramientas virtuales pedagógicas, que es distinto, son precarias. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener o entregar, como vamos a hacer ahora, un certificado de tónero si el chico no ha sacado viruta. O podemos entregar un certificado soldadora si la chica no ha soldado. Es decir, en la formación profesional y fundamentalmente en este tipo de formación, donde son cursos breves, el hecho fundamental está en el saber hacer. Y el saber hacer se hace haciendo. Esto es fundamental. Entonces, bueno, ahí nosotros podemos hacer uso de la virtualidad en algunos aspectos. Pero realmente cuando se abrió la ventana, para nosotros fue un gran beneficio de poder terminar los cursos y hoy poder estar entregando con tanta satisfacción los certificados que hacen a la identidad del oficio de cada chica a cada chico. Esto por un lado. Y vos comentabas del tema que se agranda el centro. Bueno, el tema de esta decisión que tomó Francisco Arguello con su comisión directiva, es un aporte inmenso al movimiento obrero y a la comunidad de Belville. ¿Por qué? Porque hoy estamos ante el advenimiento de la nueva astrología. Hoy el mundo, por estar globalizado, por estar todo conectado, requiere competitividad. Para que haya competitividad se necesita productividad. Es decir, hacer más producto en menor tiempo y de mejor calidad. Ahora, para eso se necesita la nueva astrología. Lo que se conoce, se está conociendo como la industria 4.0. Como se conoce con la automatización, la robotización. Evidentemente que tenemos que preparar quienes están trabajando. Y también una de nuestras tareas responsables es acompañar y ayudar a los nuevos jóvenes a que se preparen para el futuro del empleo. Porque el trabajo del futuro es un trabajo muy especial. A tal punto es que hemos podido conseguir, en un convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, vamos a instalar un laboratorio de automatización y mecatrónica. Esto quiere decir que es uno de los pocos centros en el interior del país que va a adelantarse en las nuevas tecnologías teniendo un laboratorio. Y ahí viene la construcción de la infraestructura. Así que bueno, ya tenemos el convenio, tenemos 52 cursos futuros. Y aparte de, en esos cursos, aparte de seguir dando los que estamos dando, agregarle automatización en distintos niveles. Inicial, calificada superior y mecatrónica que es la unidad de varias cosas. Porque reúne la electrónica, la neumática, la hidráulica, la mecánica. Así que bueno, estamos muy contentos de poder tener un laboratorio de automatización y mecatrónica en Belville, Córdoba.